Un libro que no sabes el final y te asusta lo que es Así la vida es, cuando naces ya te expones al dolor Y de a poco y con valor logras crecer Y con un libro en corazón nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganan Cada página de amor nos convierte en luchador Y descubres lo común, no hay un héroe como tú Son muy pocos los que arriesgan por amor Pero tú tienes la fe y eso lo es todo No decaigas, que vivir es aprender Y no hay nada que temer, si quieres sentir Como un libro en corazón nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganan Cada página del amor nos convierte en luchador Y descubres lo común, no hay un héroe como tú Solo Dios sabe dónde y cuándo La vida no se irá, lo has hecho bien Solo con un sueño, solo sabrás Sobras como tú vencer Como un libro en corazón nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad, que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganan Cada página del amor nos convierte en luchador Y descubres lo común, no hay un héroe como tú 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 No hay un héroe como tú